youtube mi nombre es franklin una vez más aquí este es un sonido de performance de sampler del teclado montaje como pueden ver ahí está el monta y si lo hago la conversión de este formato de un formato x7 l lo puedo transformar en muchos formatos de nki como f2 km y otros formatos así que muy simple de trasladar este sonido a todos los amigos que desean pues bueno es un trabajo para españa y está bueno aquí voy a realizarlo los siete sonidos que nos mandaron para poderlo convertir en un formato en el calle contact vamos a escuchar el cristal rhodes de montaje ese es el cristal y por aquí lo que tenemos el vino vino piano está diseñado con capas así son siete instrumentos que está diseñado mira primero segundo tercero cuarto y quinto son cinco capas de muestreo que está hecho depende la sensibilidad uno dos y puedes hacer más el tercer sonido que es el esto el f1 y lo que está por aquí es el f2 también y por aquí está el rd el tim b2 y por aquí está el tim b2 de revés el warner esto está solo como una muestra de mazapanama y normalmente podemos hacer esto en esta edición y lo podemos dar también algunos ajustes como el revés listo y aquí podemos encriptar lo que es el piano dino son siete sonidos que nos enviaron y por acá lo puedo poner el vino piano y vamos a escuchar una combinación de los dos entonces tres y 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 ahí también otros formatos que desean exclusivamente lo hacemos con estos programas un saludo a los ateles mi nombre es franklin